La señal de la emisora más famosa y de mayor prestigio del occidente de Nicaragua se apagó. 73 años de historia de Radio Darillo llegaron a su fin, luego que el gobierno de Daniel Ortega decidió cancelar su licencia de transmisión. El impacto del cierre de Radio Darillo es arrancarle parte de la tradición de lo que es nuestro querido León. Aníbal Toruño, director de Radio Darillo, explicó a La Voz de América que decenas de colaboradores de la emisora se verán afectados, pero quienes más resentirán el impacto serán los pobladores del occidente nicaragüense. El cierre de la radio definitivamente nos va a limitar a poder generar ingresos y ya la estructura compleja que teníamos no va a poder ser. Radio Darillo diría yo que era una de las emisoras que mayor pauta tenía por lo bueno. A través de un comunicado, el Instituto de Telecomunicaciones Telcor expresó que la cancelación de la licencia se debió a que los propietarios cambiaron la ubicación de sus estudios y de su transmisor. Radio Darillo ha modificado y alterado sustancialmente las instalaciones autorizadas y las condiciones en que debe operar el servicio de radiodifusión sonora FM sin la autorización de Telcor, lo cual constituye una causal de cancelación de la licencia. Sin embargo, Aníbal Toruño afirma que el cambio de dirección se dio porque la emisora fue incendiada el 20 de abril del año 2018 durante los días más violentos del conflicto sociopolítico. Me parece una falacia que ellos digan que cometí infracción al moverme, a menos que estuviera en una carpa ahí o con unos cartones, no tenía dónde estar. Daniel Ortega y Rosario Murillo son los responsables intelectuales de haber ordenado el ataque a Radio Darillo. Con Radio Darillo ya suman 12 las emisoras cerradas por el Estado en las últimas dos semanas, según datos de la Sociedad Interamericana de Prensa. Donaldo Hernández, Voz de América.